Nos encontramos en la comunidad de Cibaché, en la cual podemos observar el huerto agroecológico familiar, que gracias al eje impacto comunitario del proyecto Transformando la Educación Superior, pudimos rescatar este espacio que era un espacio muerto. Durante la pandemia, el huerto agroecológico familiar nos fue de gran ayuda, ya que en aquel momento nosotros producíamos tomate y nuestros vecinos producían frijol o calabaza. Desde ese momento hasta ahorita, nuestros vecinos han colaborado con nosotros para ampliar el huerto agroecológico y pues sí nos ha ayudado económicamente porque nuestros productos los hemos estado vendiendo a las fruterías locales como tal. Este huerto se mantiene gracias a mis primos, familiares y vecinos, en el cual a la corte de edad que van teniendo, ellos van adquiriendo conocimientos. En una ocasión, nosotros teníamos cultivo de tomate, en el cual la aquí presente, ella nos comentaba, nos decía, wow, miren las manzanas, porque todavía se estaban verdes. Y pues habían algunas rojas, pero ella todavía no sabía en ese entonces qué eran los tomates, hasta que pues desde ese entonces nosotros le empezamos a explicar cómo se cultivaban o cómo se iba haciendo. Y desde eso, pues ella ha estado constante aquí con nosotros, cultivando lo que nosotros vamos haciendo. Pues aquí me quedan haciendo. Pues aquí me quedan de aquí, ¿vamos aquí. También nos vemos en este momento, ¿vamos allá? Y sin bateos de huerto, ¿ah? Entonces, aquí me quedan de aquí, Pálen, chichnene, 10 años tenía papas y nunca lo ve que mataron a su hogar y a su hogar a su hogar y 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 a su hogar Así que pues los alimentos, los pepinos, los pepinos, los huevos, los huevos. Los huevos están llorando. Los alimentos que tienen que hacer la comida, las cosas sustentadas. El gasto, los huevos, para la comida, y la luz de la planta de los bosques, el agua, y las que se los siguen los bienes de la planta de la planta se les dañan a la planta si les dañan en la planta a la planta los bienes se les dañan Así que, sepiste y sepiste en la parte de la planta, y por tanto, por tanto, los trabajadores de la planta sepieron en el lugar donde sepieron. Para que los trabajadores de la planta sepieron en el lugar, porque el diseño de la planta sepieron en el lugar donde sepieron. Cuando mi sobrina llegó a la casa con el proyecto, nos dimos cuenta de que nos beneficiaba con los productos. podíamos venderlo y consumirlo. Vengo a maja frijoles, calabaza y plátano, tomates y rábano, el cilantro, el tectino.